¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V ¿Estás haciendo el baile loco? ¿Te das cuenta? No, menos uno que está haciendo el metemete Ah, sí, el chinito El de la camisita china, dice metemete Chinito, que le el metemete Dice Cholo Gamer, que le el chupala No, no, gracias No, no, gracias A ver, déjenme meter a la gente Dejen de estarme empujando A ver, Alex, hazte para allá, que me estás empujando Ahí está, listo, dejamos entrar ¿Quién es el que toca la peta? ¿Quién está tocando la peta? Ya lo dejamos entrar Hola, basurco, ¿qué tal? ¿Dónde se compra el traje de tron? Yo lo quiero Yo lo quiero y aparte es naranja, se ve bien loco Ah, míralo Ya se puso de tacuche y toda la cosa Oye, qué guapo que es su personaje Es mi personaje que tiene cara de subnormal Porque es que De otra cosa no tiene cara O sea, es que Es más feo que pegarle a un padre El día de la madre Es que No sé Pues habla por ti, Cholo Porque el mío es guapísimo Es que no hablo del tuyo Hablo del mío Que es muy feo Salir todos del departamento Yo soy guapo, Cholo Las damas se derriten Ante mi barba De tres días O sea, mi barba de tres días Que enloquece a todas Mis carnes jugosas, ¿no? Mis carnes jugosas Oye, ¿por qué carambas aparecí en frente De mi casa? Bueno Vamos a entrar al garaje Y voy a sacar un coche ¿Cuál será el elegido del día de hoy? Cholo Tengo que elegir bien Porque Tengo tantos coches A mí no me hace falta comprarme ningún coche Me lo dejan los suscriptores Yo tengo aquí A ver Tengo el blindado Tengo el otro Que se ve más bonito que el blindado Pero desgraciadamente No aguanta tanto Voy a llevarme este Definitivamente No hay como el coche blindado Para Para andar por ahí Por la calle Te saca de muchos apuros Cuando se trata de la policía Cuando estás en las misiones También Te saca de muchos apuros Así que Vamos a rolar por ahí Cholo ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos unas misiones? Yo quiero dinero ¿Tú no quieres dinero? ¿Dinero? Claro, sí Yo quiero dinero Dinero, dinero, dinero Yo quiero dinero Dinero, dinero, dinero Oye, mira ¿Por qué tiene coches? Este coche todavía trae coches ¿Qué le pasa? ¡No manches! Todavía trae coches Desde diciembre No puedo creerlo ¿Has visto mi nuevo coche? Este, ¿no? No, Cholo No lo he visto Junto detrás de ti Mira, mira, mira Qué carraco que tengo Dios mío Ah, qué cholín Ah, qué cholín A ver Vamos a quitar este de enfrente Mira, con el tumbaburros Que llevo enfrente No necesito esquivar los coches Simplemente quítate Y ya Se acabó Yo y yo Se acabó con eso Se acabó con eso Mira, 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 mira Observa hasta camionetas Quítese Ya No necesito más Yo soy feliz Nada más Hasta coches estacionados Mira, quítese Aprendió una lección importante El día de hoy Ese mono ¿Sabes cuál es? Ay, están tirando bombas ¿Sabes cuál es la lección importante? ¿Cuál es? Nunca te estaciones En una ruta En la que podría pasar Epsilon Vale, vale Esa es la lección importante ¿Quién está lanzando bombas? El que va conmigo Y su coche ya no funciona Por ese mismo motivo ¿Por qué? ¿Está lanzando bombas? No, o sea Se ha ido de la sesión Pues nada Le he robado el Audi A una señora Entonces como que Nada más quería trolear No, ¿qué onda? Ay ¿Qué? 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 ¿Pero qué carambas? Suele salir en los gameplays Pero no era Alex El que se salió de la sesión Era Alex Sí, sí Era Alex B.C.N ¿Ah, sí? Ah, bueno Ah, bueno Aquí hay alguien justo Enfrente de mí Se llama Mustafa No sé si sea buena persona O sea mala persona Pero bueno Voy a ir a la costa Porque en la costa Suele haber menos desgraciados Que no ¡Ah, caray! ¿De veras no pude romper esto? ¿Qué carambas? Le di con todo Y no pude romper eso Lógica Lógica de GTA My friend Lógica de GTA No pasa nada No hace falta Puedes atravesarlo Como he hecho yo O sea ¿Lo atravesaste? Escúchame Me ha pegado un puntazo Dragon Life Que me ha mandado Al otro Lado de la valla O sea Cuando tú llegues a la playa Ya estoy desestado Y me he tomado tres cervezas ¡Hala! Ok Yo ahora Me voy a bajar Voy a hacer lo siguiente Procedo a hacer El El mítico Y tradicional Baile Epsiliano Que da comienzo A las misiones ¿Quién nos mató? Llegó un infeliz Llegó un infeliz En un tanque Y nos mató a todos Ya lo maté Ya lo maté Muera si ¿Cómo he matado al del tanque? Pues con misiles ¿Cómo? ¿Cómo más se puede matar? Simplemente Mira ya has cobrado Una recompensa Por matarlo Sí Cobré una recompensa Por matar al desgraciado Qué bueno Me deja su coche Me lo acribillé En cuanto te quites el pasivo Te voy a volar los sesos Ya se lo quito Sí Toma Gilipollas ¿Estás listo solo? ¿Estás listo? ¿Te vas a poner las pilas? ¿Traes tu Karim Kuruma? Sí, ¿no? No te lo destruyeron Sí, sí O sea, no me lo han destruido Pero no lo llevo ¿Lo traes contigo? ¿No es el coche En el que andabas tú? Fuera del garaje Ah, sí Entonces, sí Ah, pues entonces Con ese coche Mira, Xolo En el capítulo pasado En todo el capítulo pasado No moriste a manos de la policía Así que, por favor Sigue con esa racha Por favor Sí, pero Pero no tengo vehículo O sea Entonces, sí te lo destruyeron, ¿no? No, no Eso quiere decir Que sí te lo destruyeron No, pero este sabe la elección Sabe que yo voy aquí A ver, a ver, a ver Xolo ¿Tienes coche o no tienes coche? Porque necesitamos Lo más que se pueda De coches blindados Que no, que no lo tengo No está Pero no me lo han destruido Ah, que Xolo Pues ni Pepe, Xolo Ni Pepe Vamos hacia la misión Lo que puede ser Es que esté En el corralón Ahora que lo quiero En el corralón Sí, porque O sea, me han matado Antes Seguro que no te lo explotaron Porque No, no, no Ha sido un tiro en la cabeza Bueno, pues lo que vamos a hacer En esta misión Es conseguir la mayor cantidad De billeye Efectivo Marmaja Morlacos Que se pueda Plata o plomo Lo mayor que se pueda ¿Sabes cuál es el gran truco Para conseguir la mayor cantidad De dinero, Xolo? ¿Tú lo sabes? ¿Apuntar con un arma? No, no, no Hacer una misión Y al fin Al ex junior chino Se murió ¿Cómo? Yo me pregunto ¿Cómo se murió Y gastó la única vida Que teníamos? Bueno, tranquilo, Epsilon Nos la zapataremos Pero ¿Cómo se murió Si todavía ni llegamos? Yo no sé Eso ya es el colmo No lo sé No tengo ni idea Se habrán tirado Se habrán chocado o algo Eso es Gracias, eh, Alex Gracias Es la última vez Que te invito a las misiones Para eso Para que estén desperdiciando Las vidas Pues no La neta Pues no La neta Pues no Tenemos que llegar A este punto A ver, esta misión Como que me acuerdo De qué se trata ¿La has hecho tú antes? No, creo A ver Mira Aquí Como papi rico Desde aquí Desde el coche Xolo Mira Adiós Y el que sigue Xolo Y así nos la llevamos Tranquilo Y chévere Y tanto Y tanto Porque Vamos Oye Y si me ayudas A disparar Yo lo digo No Sirves de Sirve de algo De veras ¿Y por qué no has matado A nadie? Pues porque al final Te lo terminas cargando Tú Ah, perdón Solo perdón Perdón Creí que de eso Se trataba A ver Vamos a abrir Esta cosa Vamos a sacar La droga No, eran billeyes Uy, acabo de sacar Mil morlacos Así de la nada Listo Dice que vayamos Al depósito De no sé qué carambas De burro Del burro Hex Vámonos al burro Hex Xolo En este coche Somos invencibles No, ya te digo No, hombre Somos como los duques Somos como los duques De Hazard ¿Te das cuenta? Sí Somos Somos intocables No, hombre Nadie Nadie A ver Poli Quítese De hecho no es poli ¿Verdad? Estos no son polis Estos son No, esos son narcotraficantes Son narcotraficantes Pues no estoy seguro De que sean narcotraficantes Pero de que son Pero traficantes Sí De que son fulanos Cualquiera Son fulanos Cualquiera Entonces ya En este coche No le tenemos Miedo Mira un coche Allá volteado No sé por qué Y allá también ¿Qué onda? ¿Ves esto? ¿Sí lo ves, no? Sí, sí, sí Lo he visto, sí Coches teniendo sexo A media avenida Censura eso, Sholo Censura Optimus Prime Mira saliendo Optimus Por en medio Si se preguntan Cómo tenían hijos Los Transformers Pues así Así mero Así mero De hecho sí En el capítulo pasado Terminaron saliendo a flote El tema de los Transformers Y aquí Por alguna extraña razón También También aquí Hola señor ¿Quiere morirse? Lo invito a que se muera Ande Gracias Ahí está Ahí está Sholo Ahí está No se ha muerto Sholo Dale, dale Eso en las nalgas Puro supositorio Toma Ha hecho ahí el Pinopuente Antes de morir ¿El qué? Hay que darle un aplauso Pinopuente ¿Qué es eso? ¡Oh! El Pinopuente es Hacer eso de Ponerte con las patas Al revés ¿Quién es el de los misilazos? ¡Oh! Mira el helicóptero Que tiene Basurco No hombre Basurco Si nos va a servir Bastante en las misiones Porque ve lo tremendo Tremendo que es A ver ¿Quién hackea la laptop? ¿Yo? ¿Me cubres Sholo o qué? ¿Tú me vas a cubrir Las espaldas? Mejor cúbreme tú a mí No Porque tú no sabes Hackear la laptop Vale Venga Y la cosa es hacerlo rápido Mejor cúbreme Bájate del coche Sí, sí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido que se pueda Cúbranme No dejen que me lleguen ¡Sholo! ¡Sholo! ¡Cúbreme! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Sholo! ¿Dónde estás? Es que no te veo Pues que caramba ¡Sholo cubre! ¿Dónde estás? A ver Venga A ver No Sholo no sirve para cubrir Definitivamente Ya Sí sirve Pero si no los encontraba Ahí va Vale Ya ha muerto Ya ha muerto Hombre Bárbaro compañero Que me tocó en el mismo coche A ver Primero me voy a deshacer ¡Corre! ¡Corre a hackear! No sé Sholo ¡Corre! No sé Sholo Ya no te tengo confianza Vale Pues lo hackeo yo No sé cómo se hace Pero lo haré Sí mejor que Intenta hackearlo tú Porque Si no Van a terminar Aquirvillándome ¿Local? Nah Exceso denegado Trade global Tampoco Dispositivo externo Eh Hack conexión externo ¡Ah! ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Dios mío Es por eso A ver Dios mío ¿Pero cómo hago yo esto? Ténganle paciencia Sholo es nuevo en esto De las hackeadas ¡Ostras! Pero es que No lo encuentro Cubran a Sholo Cubran a Sholo Que no lo maten Que no lo maten Ahí va Ahí va Bien Asesinado este mono Bien Otro menos Uf A ver No encuentro el 88 Vale ya Ahí está ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Sholo apúrale! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo esto! A ver Cubra Quítate y dame chance Ya hay menos monos Cúbreme Trata de cubrirme Ya hay menos changos aquí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya hay menos Ya hay menos Tienes que podérselo Por favor Atento a los puntos rojos Que aparecen Ahí voy ¿Qué pasa? Mi mono se quedó como bugueado Ahí está Ya Ya agarró Entramos a mi PC Entramos a dispositivo externo Utilizamos el hack connect No sé qué Dice que tengo que encontrar El 5723 5801 Ok 57 5723 ¡Oh! Ya lo tenía Lo tenía y se me movió ¡Qué morro! Vamos 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 Tengo que poder Tengo que poder Rápido 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 Aquí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo fallé! ¡Lo fallé! ¡Oh! ¡Qué la fregada! Me lo mueve Me lo mueve Me lo mueve ¡Ah! Hay un otro ojo por ahí Necesito más puntería Necesito más puntería Solo 5723 ¿Dónde está? Ah que no es tan fácil ¿Eh? Estoy ciego Estoy ciego No Si ya lo encontré dos veces Pero Siempre le doy Le doy uno hacia la derecha Y Y No latino Ahí está Bien conectado Lo acabo de encontrar Vamos ahora A brute force No sé qué Bien 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 Cúbreme suelo Cúbreme No hay nadie ya No hay nadie Si estamos aquí Mirándonos las caras Mirándonos las caras ¿Cómo está eso? Esperando aburrido Ah bueno Se me salió No sé qué hice Y la regué Y esto valió cheto Solo Ténganme paciencia Ahí voy otra vez Ah este está más fácil Es 0-0 Oh me lo movieron Ahí está Bien conectado Vamos al brute force Fuerza bruta Fuerza bruta Solo ¿Sabes lo que es la fuerza bruta? Ay otra vez lo fallé Otra vez lo fallé No puedo creerlo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eso Tranquilos eh 3 2 1 Laptop caqueada Vámonos de aquí Larguémonos señores Ay no todavía falta uno Down out No sé qué Ya Ya está Vámonos Vámonos Vente Súbete 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 Yo te llevo Vamos Ve al aeropuerto Y liquida a la banda Antes de que se vayan Tráeme todo el material Que encuentres Eso sí me gusta Vámonos Matar y matar Matar y matar Solo son las misiones Más bonitas Que puede haber en GTA Estas misiones De mata mata Ja Muere muere Mira nomás Qué atajote Estoy agarrando eh Ay Qué atajote Wow Choqué con un poste Tanto esquivar árboles Para que al final Choques con el poste Más grueso y grande Que viste Eso suena muy mal Sí suena muy mal Solo Es como la vida De una prostituta Suena como una historia Casos de la vida real De las prostitutas Mira Te das cuenta Que aquí no hay lag Aquí los FPS Acaban de aumentar Y ya disminuyeron Otra vez No sé por qué Hay zonas En las que aumentan Y en las que descienden De tanto contenido Que Rockstar Le ha estado metiendo Al online Llegó a este punto En el que corre Igual de lento Que en el Playstation 3 O sea Así como corre de lento Ahorita Así corría en la Playstation 3 Y yo cuando recién Migré de Playstation 3 A Playstation 4 Yo decía Wow Qué chulada Jugar en Playstation 4 Porque el juego Corre muy fluido Adiós A esas esperanzas O sea Ya Ya es una Porquería En rendimiento Ya es una porquería O sea El juego El juego Sigue siendo bueno Pero el rendimiento De GTA Online ya Ya no puede haber Más de 5 patrullos Persiguiendote Porque ya se vuelve Injugable esto Pero es que No le podemos pedir peras A los moders Sí o sea Nos están dando contenido Gratis Y sin necesidad De una consola Mejor O sea No podemos pedir más Pues sí El PC Es lo suyo Lo que pasa es que Hay muchos hackers Y eso lo sabemos Todos Sí Sí Créeme que si en PC No hubiera hackers Yo lo estaría jugando En PC Sí Lo haríamos en PC Definitivamente Pero con tanto hacker Es imposible jugar La verdad ¿Entré? Sí Entré Ah Qué bárbaro Influye Pero que mucho Mucho La calidad de conexión De los subs No Porque lo que se está Lagueando Es el juego en sí O sea Una cosa es el lag Por internet Como ver los coches Violándose unos a otros Como ahorita lo vimos Eso ya es el lag Del internet Pero el hecho De que bajen los FPS Ya es que El sistema No aguanta Tanta cosa Ya el rendimiento Del sistema baja Por tantos datos Que tiene que leer El pobrecito procesador De la Playstation 4 Que aunque Sony dice Es más poderosa Que una PC ¡Ja! Me río en tu cara ¡Me río en tu cara! Es totalmente mentira O sea Yo considero Que mi PC Es 20 veces mejor Que mi consola O sea Pero de verdad No Por mucho O sea Por mucho 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 más potente Que cualquier Playstation Pro Que salga La verdad A ver La Pro no sé cómo será Pero vamos No Es lo mismo Prácticamente Lo que le pusieron de más Para lo único que sirve Es para poder cargar Resoluciones 4K Nada más Pero que le mejoren Los gráficos A los juegos O algo por el estilo No Bueno Los FPS Por ejemplo El Final Fantasy Pero Es nada Es nada Lo que le aumenta Los FPS No claro O sea De 30 a 60 O sea Si jugaras Final Fantasy Si yo jugara Final Fantasy En mi PC Te apuesto que me lo corre A 130 FPS O más Pero seguro Segurísimo Y yo también Vamos Vamos Me mueven la Me mueven el suelo Y no puedo apuntar Con libertad ¿Qué pasó? Vámonos Vámonos Sí, ya está casi hecho Ya nada más Hay que terminar De destruir todo esto Y se acaba Se acaba Y a uno corriendo para allá Hola Que buscas a tu primo Rosala Adiós a tu primo Yo voy de este lado Yo voy de este lado Mira lo que voy a hacer Xolo Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Cuidado Allá voy Xolo Me la voy a rambear Me la estoy rambeando Me la estoy rambeando Me la estoy rambeando Me la rambeo Me la rambeo Xolo Me la rambeo Ve lo que voy a hacer Tú no tienes ni la menor idea De lo que yo trato de hacer Por eso me dices Epsilon Con cuidado No lo hagas Pero ya cuando veas Vas a decir Oh sí Epsilon Oh sí Ya, ya Ya, ya Te estoy viendo Ya Vamos Ahora sí Lo que no Bola de monos Lo que no Bola de monos Andaban de chistosos Andaban de chistosos Andale Mira nomás Qué felicidad Qué felicidad Y cuando lleguen los que están atrás Mejor aún Vamos 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 Qué falta Hay un chango ahí enfrente O qué Había dos Me quedé en las hélices De no sé quién Estoy explorando Pero por aquí no hay nadie No Ah sí Están ahí arriba Están ahí arriba Voy a tratar de darles Dame alguno Lo he matado Ya Queda uno Queda uno Está ahí arriba Ajá Me mataréis si me disparáis a mí Creo que no, eh No se puede matar En fuego amigo Así que Creo que no Al tiro porque hay uno Arriba de una caja Creo que ya me lo reventé Uy Vienen unos Vienen unos Vienen unos Yo los reviento Yolo No te pures Voy por aquel Voy por aquel Toma Muere Voy por aquel Voy por aquel Ay tenemos que alcanzar Ese de la avioneta El de la avioneta Se me olvidó Se me olvidó El de la avioneta Solo Tú encárgate de eso Yo voy por el de la avioneta Ay Tenemos que alcanzarlo Si no venimos por el de la avioneta Rápido y lo alcanzamos Estamos totalmente perdidos Totalmente perdidos Lo tengo que alcanzar Lo tengo que alcanzar Lo tengo que alcanzar Solo Si no la misión Está perdida Si dejamos que llegue a cierto lugar Este mono Vamos a perder la misión Ahí va Ahí va Ahí va Lo tengo Lo tengo Se muere solo Se murió Vamos Dale Vente dos misiles Porque no lo alcanzan Le di Dime que le di Dime que le di Muerto solo Listo Se acabó Bien Hay que ir a la casa De madrazo Ahora tenemos que ir a la casa Que yo no muera Que yo no muera Porque están aquí disparándome Y tengo que salir del hangar Allá voy Allá voy ¿Quieres que te salve solo? Si por favor Te salvo Te salvo Soy buen amigo Estoy corriendo hacia tu coche Soy buen amigo Soy el mejor de los amigos Estoy lleno a tu coche Madre mía Llevo toda la espalda Llena de jalea Con color Fresa A caray A caray ¿Cómo está eso? Estoy montando en tu coche Pues sangre Sangre Toda la vida Sangre Ah bueno Ah bueno Veo como que un helicóptero rojo Aquí que los está balaseando ¿Eso es cierto? Eh No, a mí no ¿Pero dónde está, Sepsy? Veo un helicóptero rojo Volando por ahí Yo aquí voy Voy por ti Voy de regreso al hangar Tú tranquilo Tú tranquilo Sí está Sí Pone que está Pero no está No está haciendo nada Como si no estuviera, ¿no? No está Es que no está directamente A ver Vamos, vamos, vamos Ahí voy Ahí voy Tranquilo Tranquilo Ya llego Ya llego Ya llego Ya llega el rescate Voy bajando Voy bajando, Sholo Voy bajando Creo que ya se lo va a reventar este Ahí está Sube, Sholo Hubiera estado épico Que te hubieras cortado la cabeza Con las hélices No, por Dios Te quiero todo el dinero Hubiera estado buenísimo, Sholo Buenísimo ¿Qué? ¿Le vamos a ayudar con el helicóptero ese? ¿O qué? Tu copiloto está manejando la cámara Ah, no Ya se lo reventaron Olvídalo Ahora sí, vámonos A la casa de Madrazo Madrazo Que es una gran madre La casa de Madrazo A decirle que le metimos sus Madrazos A los que estaban aquí Hey, what's up, Madrazo? Lo que yo no entiendo Es por qué Fíjate, aquí en México Madrazo se considera una mala palabra Un tortazo, ¿no? O sea, un madrazo es un ostión Ajá Sí, y se considera una mala palabra Un estado que se llama Matamoros Bueno, no es un estado Es este... Matamoros es de... ¿De dónde es Matamoros? ¿De dónde es Matamoros? Se me acaba de borrar el cassette Hasta Rigo Tobar lo cantaba Que ya borró casé Mi Matamoros, querido Nunca te voy a olvidar Pero aquí hay un lugar que se llama Matamoros Tamaulipas Es del estado de Tamaulipas, Matamoros Y... Y así se llama Pero bueno Eso como sea es racista, ¿no? Pero... Pero Madrazo ¿Cómo puede ser una grosería Cuando alguien se apellida Madrazo? O sea, no puedes Simplemente no puedes Nos hacemos mages Vente, vente, Sholo Igual que... ¡Ah, no! ¿Te ha matado la hélice? No, entraste Y no quería entrar todavía Quería hacer tiempo Para que nos dieran más dinero No he entrado yo, ¿eh? Sí entraste Te vi No, yo no Está la imagen, Sholo No puedes decir que no Porque todos te vieron Los miles y miles de subs Que están aquí presentes Que vieron que tú fuiste El que entraste a la luz Sí, todos te vieron, Sholo Pero ha tenido que ser un fallo O algo Porque a mí me faltaba Girar toda la esquina Para llegar a la casa No, no tenías que Llegar a la casa Nada más tenías que Entrar a la luz Apareció la luz Y tocaste la luz Y valió, chetos, todo ¡No! ¿Por qué, Sholo? Pues ni lo he visto ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Vendetta No sé qué carambas Ok Ok Pues vámonos al mundo libre Ya de paso ¿Sholo? ¿Dónde estás, Sholo? Aquí estoy En el infierno Estoy más allá Escucho a Sholo Escucho a Sholo Hablar desde el purgatorio ¿Qué? No, en el purgatorio no Estoy en el cielo aquí Con unas buenas chichonas Te dije que te irías Al infierno, Sholo Te lo dije Pero es que no estoy En el infierno Esto es muy bonito No, para que sepa Sholo Que en el cielo No hay chichonas Ah, no No Esas están en el infierno Nada más Pues al infierno Con ellas Ah, mira Ya apareció aquí Sholo Ya salió del purgatorio Bueno, pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Corran, señores! ¡Corran! ¿Por qué? ¡Corran! Porque les estoy disparando Como que por... ¡Ah, chihuahua! ¡Ah, caray! ¿Quién la tiene más grande? ¡Epsilon! Este... Por muy grande que la tenga La tengo ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico, Sholo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te explico, Sholo? ¿Qué? Ahí va Te veo a través de una ventanita, Sholo Te veo a través de una ventanita, Sholo Mira Te tiemblan las piernas del miedo ¿Sabes qué? No, me tiemblan Porque tengo ganas de... ¡Más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Lo que importa es el más rápido, Epsilon ¡Ok! Que quede claro, eh Toda, toda, toda Te necesito toda Epsilon, no te enfadesco, maestro Me has enseñado todo lo que yo sé Pero no todo lo que tú sabes ¡Hala! Ya está Ya se ha vengado ¡Joder! ¡Ah, caray, qué pasó! Se ven bien locas las marometas Y Alex bailando ¡Bien, Alex, bien! Yo no puedo bailar en primera persona ¿Por qué? Cuando estás en primera persona No se puede, Sholo No se puede estando en primera persona Lo siento tanto, Sholo ¡No puedo! Lo siento tanto ¡No puedo! Lo siento tanto Pero, Epsilon Epsilon Y tú también lo sabes, Sholo ¿Para qué te haces? Sí, sí Pero está bien, ya Ya me pagaste lo que me debías ¿Y ya sabes cómo me pongo ¿Para qué te metes? Ya me pagaste lo que me debías Ya me cobré lo que me debías, Sholo Así que no te preocupes Ya no te caerá un balazo por la nuca A menos que te quieras sentir muy sabroso ¿La quieres sentir en el pecho? ¿Quieres sentirla? Sholo la quiere sentir en el pecho Así que, ahí está En el pecho No, pero a mí no No, por favor Ahí está ¿O quieres la más grandota? ¿La quieres una más grandota? Ahí está, mira No, esa no ¡Esa no! ¡Me niego! ¡Me niego! Mira, mira, Sholo Aquí lo que hay Una resbaladilla Una resbaladilla Ven, mira, Sholo Te invito a las resbaladillas A recordar esos viejos tiempos ¡Oh! ¿No sabes lo que es una resbaladilla? Sí, un tobogán No, aquí los toboganes son diferentes a las resbaladillas ¡Qué raro! ¡Qué raro habláis los, eh... Los mexicanos! ¡Epsil, esto es un tobogán! Nah, los toboganes en México son más grandes A lo que nosotros le llamamos tobogán Es 400 veces el tamaño de esto Esto para nosotros es una simple resbaladilla Y se acabó Recuerdo mi infancia Hasta voy a llorar Y es muy bonita Muy bonita mi infancia Con la Super Nintendo Zupa ¡Saija Nintendo! ¡Ay, qué cosas!